¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Velas encendidas, vos te echan pa' dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como soy Yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look in the rest That she wants me So we drink till we drink Now she calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una pancita Dime porque tú eres tan bonita It's sweeter than the melodies Let's play into my speakers Tonight I'll be the student Baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chilen, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jamaica Lúcete We run The industry Visionary Farro Báilame 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 Gracias.